Del 12 al 16 de septiembre la unidad central del Valle del Cauca a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanitarias del Programa de Derecho realizará la novena semana de derechos humanos que contará con diferentes actividades en distintos escenarios en Tuluá. Según la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas de la UCEBA, Alicia Uribe Taborda, esta novena semana de los derechos humanos tendrá énfasis en los recientos acuerdos de La Habana entre las FARC y el Gobierno Nacional. Principalmente sobre el tema de los acuerdos de paz. Todas las conferencias, los conversatorios van a girar alrededor de este importante tema como son los recientes acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC. Durante esta semana se realizarán varios conversatorios con diferentes invitados de la región y del país, como lo es Ariel Ávila, columnista de la revista Semana. Vamos a tener invitados especiales, no solamente de la región, sino a nivel nacional, con notados conferencistas como por ejemplo Ariel Ávila, columnista de la revista Semana, pero también van a estar los personeros de la región centro y norte de Vallecaucana, hablando sobre la situación de las víctimas del conflicto armado. Las conferencias y charlas no solamente se dictarán en los auditorios de la UCEBA, sino también en otros escenarios de Tuluá, esto con el objetivo que la ciudadanía asista masivamente. Amerita que la población centro-vallecaucana participe, en ese sentido pensamos descentralizar la Semana de los Derechos Humanos y las actividades, muchas de ellas se van a llevar a cabo en el auditorio de la Casa de la Cultura. La Semana de los Derechos Humanos se celebra en la UCEBA desde el año 2008 y se espera contar con la participación de más de 500 personas. Gracias por ver el video.